Muy bien, es momento de hacer mi plan, estos tontos van a caer, no escaparan de mi. ¿Qué hay amigos? Bienvenidos a un nuevo video, como siempre es un placer tenerlos aquí, hoy les vengo a traer la vez que jugué el juego de la sonrisa y terminó mal. Esta historia está muy épica, así que quédate hasta el final pana. Esto estará re piola boludos. Panas para que entiendan muy bien esta historia, se las explicaré, les diré en qué consiste el juego de la sonrisa. El juego de las sonrisas es un ritual que se hace para mantener a espíritus con poder en la tierra, el juego consiste en engañar a dos o más humanos haciéndoles pensar que el espíritu está vivo en su forma mortal y obligándoles a jugar, luego cortarle la boca haciendo una sonrisa enorme, el espíritu debe hacerlo también, antes de hacerles la sonrisa, pero para que esto funcione deben de ser dos o más jugadores, los jugadores creen que ese espíritu es una persona real y por eso juegan. Si panas esto está muy loco, pero tranquilos este hilo no les dará miedo así que véanlo con calma, comencemos. Todo comienza cuando sería el cumpleaños de mi hermano y le haríamos una fiesta, vendrían mis tíos y primos, aunque también vendría mi primo que es muy raro. Le gustan cosas muy extrañas como los fantasmas, nunca está cerca de nosotros, siempre quiere estar solo. Se acercaba el cumpleaños de mi hermano, ya habían llegado mi tía y mi primo, Pero lo extraño es que solo habían llegado ellos. Mi tía dijo que mi tío y mi prima debieron retrasarse por unas cosas, se nos hizo algo normal, así que no le dimos mucha importancia y empezamos a decorar la casa para el cumpleaños, pues trajeron muchos decorativos para la fiesta. Panas a mi no me gusta decorar pero todo sea por mi hermano. Mi primo nunca se sentaba en la mesa a comer con la familia, comía en la habitación donde se quedó, era muy raro, por decirlo así, ya que en las noches que se quedó en la casa, se escuchaban ruidos raros desde su cuarto. Los días pasaron y el día de la fiesta llegó, todos esperaron a mi hermano en la casa, pues él trabaja hasta la tarde, cuando llegó todos lo felicitamos pero mi hermano estaba algo triste y no tenía ganas de festejar su cumpleaños. Pero aún así seguimos con la fiesta, todos estaban en la sala celebrando, excepto mi primo que estaba en el baño. Yo como todo una doña chismosa iría a ver qué era lo que hacía discretamente, así que fui a la parte de arriba. Cuando pasé por el pasillo en donde estaba el baño y mi cuarto, mi primo me habló. Oye, ¿quieres ver el juego que me enseñaron? Yo, con curiosidad, le pregunté. ¿Cómo se llama? El juego de las sonrisas. Arre, ¿cómo se juega esa cosa? Eso no importa ahora, ¿quieres jugar o no? De acuerdo, me llevó al cuarto, donde estaba mi hermana pequeña esperando, mi primo dijo. Bien, tenemos más jugadores. Sígueme. Para jugar, hay que vendarse la boca y hacer lo que el anfitrión haga, ¿quedó claro? ¿Cómo que el anfitrión? El anfitrión es el que los invito a jugar, en este caso soy yo. El loco me puso una venda y al también, esto ya no me está dando buena espina amigos. Después de que los tres nos vendáramos, él se quitó la venda y buscó algo que escondía en una caja debajo de la cama. ¿Qué buscas tonto? Oh, ya lo verás. De la caja sacó un cuchillo muy afilado. Yo me asusté mucho, pues muchos pueden dudar el por qué un niño de 10 años tendría un cuchillo debajo de su cama. Yo le dije. Oye, ¿por qué tienes ese cuchillo? Dámelo, que te harás daño. No hemos empezado y ya quieres desobedecerme. Cuando le fui a quitar el cuchillo me empujó con mucha fuerza, tanto así que no podía moverme panas. Recuerda, tú quisiste jugar, ahora seguirás mi juego. A juzgar por el sonido de la fiesta, nadie habrá oído lo que pasaba en el cuarto. Desde el piso pude ver una imagen que me seguirá por el resto de mi vida. Mi primo puso una sonrisa psicópata y se cortó la boca de una forma en que la sonrisa le llegaba a las orejas. Pequeña, tú sigues. El tonto se acercaba muy lento a mi hermana, pero lo impedí poniendo el pie, ella no sabía lo que pasaba, pues tenía 4 años. Rayos haces. Cuando se cayó me intentó apuñalar en la pierna, pero me levanté antes que lo hiciera. Debemos seguir con el juego. Desde el piso él me lanzó el cuchillo, dándome en la espalda, me caí, solo pensaba en salvar a mi hermana. Hermana corre y trae a mis padres. Ella se fue lo más rápido que pudo. Mientras yo estaba en el suelo, pude sentir como mi primo me sacaba esa cosa tan filosa. Qué mal que pasó esto, hubiera sido mejor que me hubieras hecho caso. Creo que a este tonto le hace falta una sonrisa, creo que te la haré. Por eso es la razón del juego, ponerte una sonrisa. Estás loco de remate, aprovecharé que estás herido y te golpearé en tu tonta cara. Ah, carajo, ¿qué te pasa? Me dolió mucho. Mientras él estaba en el piso por el golpe, yo corría a la sala con toda mi velocidad, pero cuando volteó, él ya estaba detrás de mí, corriendo a una velocidad sobrehumana. Cuando estaba cerca de la puerta en donde estaba la fiesta, él me da un golpe muy fuerte en la cabeza haciéndome quedar inconsciente. Nadie se mete conmigo, ahora sufrirás las consecuencias. Panas, si quieren saber qué es lo que pasó conmigo, quédate viendo el video, no se vayan. Al despertar veo a mis padres y a mi hermano al frente mío, miró a mi alrededor y me doy cuenta que estoy en un hospital, traté de hablar, pero no podía debido a que tenía una venda, que me tapaba de la nariz a la barbilla. Mis padres y hermanos estaban llorando, solo le preguntaban al doctor si me curaría y en cuánto tiempo, el doctor dijo que en una semana podría mejorar, pero totalmente no. Yo no podía hablar mucho, solo escribía en una libreta, pedí que me quitaran la venda para verme. El doctor quitó las vendas, pero cuando lo hizo mis padres, lloraron mucho y mi hermano estaba en shock. Cuando el doctor me pasó un espejo, pude ver la causa del llorar de mi familia, mi boca quedó como la de mi primo, una sonrisa diabólica. Apenas vi esto y quise gritar pero no podía así que solo escribí que donde estaba mi primo. Hijo tu primo murió en un accidente cuando venían hacia acá, por eso tu hermano estaba triste, no vinieron a la fiesta por eso, pero no quisimos decirte. Panas yo estaba en shock, el doctor me decía que me calmara, pero yo seguía, no podía creer lo que pasó en la fiesta. Pasó el tiempo Panas y yo estaba muy triste, no podía hablar bien, pero poco a poco mejoraba, lo que si es que me quedaría una gran cicatriz. Semanas después mi tía vino a la ciudad, me dijo que si sabía sobre el juego de las sonrisas, yo impactado respondí que sí. Ella me dio un libro que tenía de título, el juego de las sonrisas. Tu primo estaba muy obsesionado con los espíritus, él investigó todo lo que pudo en su vida sobre espíritus. Pero desde que tuvo un libro, se volvió diferente, sé que no murieron por un simple accidente, sé que tuvo que ver con ese libro. Panas, después de pensar tanto esto, logré resolverlo, resulta que mi primo se metió tanto en esto que fue controlado por un espíritu y tomó su cuerpo para venir hacia nosotros, lo raro que es mi hermana y yo solo podíamos verlos, todo fue un engaño para mi, un espíritu estuvo en mi casa tantos días y no logré darme cuenta. Yo pasé mucho tiempo encerrado en mi habitación amigos, me daba tristeza tener mi cara así, pero afortunadamente mis padres lograron conseguir un cirujano, que me arregló mi sonrisa y todo volvió a estar normal. Esto me puso feliz y solo quedó como un mal recuerdo. Bueno panas, esto fue todo por hoy, espero les haya gustado el video y si fue así no olviden dejar su like y comentario, dejen en sus comentarios si ya habían escuchado este juego y donde fue que lo escucharon. Sin más que decir, nos vemos en el próximo video, ayo bye. ¡Suscríbete al canal!